Ella, cuando nos casamos, se decidió que ella administra el dinero. Cuando se habla de la dignidad de una persona o de la reputación de una persona, justo es ese límite que no... Lo que pasa es que estás con mucha rigidez, con mucha cul... O traicionado por la madre de tu hijo, ¿no? Puedes pegar a cualquier persona. A tan solo dos meses desde que tristemente Fernando del Solar perdiera la vida, su nombre sigue siendo tendencia, debido a todos los contratiempos legales que aún se tienen en los tribunales, ya que desde hace algunas semanas se habla de todo el contratiempo que traen Ingrid Coronado y la viuda de Fernando del Solar a Ana Ferro. Y es que al parecer el departamento donde Fer habitaba con Ana le pertenece a Ingrid Coronado. Ellos nunca le pagaron renta y ahora que Fernando ya no está, Ingrid desea recuperar esa propiedad. Recientemente se dio a conocer a través de unos documentos que esa propiedad pertenece a un fideicomiso, que pagaron entre Fernando e Ingrid, además de otros dos departamentos que él tenía, pero que entregó a sus hijos en vida. Pero, ¡oh sorpresa! Recientemente se dio a conocer que al parecer Fernando del Solar también firmó un contrato de matrimonio en el cual le prometía a Ana Ferro que le iba a dejar una propiedad. A través de su canal de YouTube, la periodista Angélica Palacios dio a conocer esta información, asegurando que en el testamento de Fer también se habla de dicho documento. Con sus propias palabras, Angélica comentó, Se está filtrando o se está informando que Fernando del Solar en su contrato de matrimonio con Ana había especificado y también lo hizo en su testamento, que Ana Ferro tendría el 50% de una propiedad. Eso se está filtrando y no sabemos si la propiedad de la que se dice que podría tener el 50% es la casa de Cuernavaca. Esta información no la tiene Ingrid Coronado. Recordemos que aproximadamente un mes después de que Fernando perdiera la vida, empezó a circular la información de que Ana estaba buscando y preguntando acerca de una propiedad que al parecer ella había heredado de Ferro. Por ahora se cree que se abrirá un nuevo expediente para checar todos y cada uno de los puntos mencionados en el testamento del argentino, pues se dice que Fernando de hecho tomó la decisión de casarse con Ana Ferro para no dejarla desprotegida por si algo sucedía. Sobre esto también Angélica habló diciendo, justamente se abrirá otro expediente para ver el testamento. ¿Qué fue lo que dejó por escrito Fernando? ¿Qué fue lo que señaló? Incluso recién que había fallecido a él, le comentaron a Ana en una conferencia de prensa que lo bueno era que ellos se habían casado para que la dejara protegida y Ana Ferro comentó que sí, así es. De acuerdo a la periodista, tal vez por este acuerdo, Fernando del Solar decidió de una vez por todas casarse con Ana de manera digamos algo repentina. Muchos aseguran que este matrimonio de hecho fue de último momento y Angélica Palacio dio la explicación diciendo ¿A qué protección se refería Ana Ferro? ¿A esa casa? Las dudas que surgen es ¿Por qué se casaron de último momento? ¿Por qué Fernando ya lo sabía y quería cuidar a Ana? En este tema giran muchísimas especulaciones y se aplaude a Ingrid Coronado que se mantenga firme y apoyando a sus hijos pero de que hay ple*****, hay ple*****, pero no sabemos qué es lo que va a suceder. El proceso que llevo con la señora Ingrid es largo, no como todos los procesos. Por otra parte, Charly López también tiene un contratiempo legal con Ingrid Coronado ya que ella inició una querella legal en su contra y aunque Charly considera que él tiene la razón, sí se dijo bastante triste de su expareja. O tra***** por la madre de tu hijo, ¿no? Puedes pedarlo a cualquier persona. Lo que se sabe es que Ingrid Coronado inició esta querella legal en contra de Charly López, padre de su hijo Emiliano, por el pago de unas rentas y la mitad de la casa en la que ellos vivían cuando estuvieron casados. Para distintos medios de comunicación saliendo del juzgado, Charly López dio algunas declaraciones, dando a entender que justamente ese día, él tuvo que declarar ante un juez. Que es la madre de tu hijo nunca, ¿no? Yo soy incapaz de nunca hacerle d*****. Sin embargo, Charly se dijo bastante tranquilo con la relación que tuvo con Ingrid Coronado y con todo el proceso que actualmente tienen. Él considera que Ingrid se equivocó bastante al llevar todo este asunto a la justicia. Al parecer él las tiene todas de ganar. Que tengo la razón, estoy totalmente tranquilo, porque tengo los elementos, ¿sabes? Finalmente, durante un momento Charly aseguró que él intentó coinciliar con su exesposa, pero fue ella la que no aceptó el acuerdo y prefirió seguir con este contratiempo legal. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook dando clic aquí arriba. Espero que tengas un maravilloso día. Nos vemos muy pronto. Bye.